Este es un primer paso de, yo creo que de mucho que podemos tratar de hacer a futuro. Sí, de verdad, se le llamaba a todas las artesanas y artesanos, ya sea en cualquier oficio que hagan, porque esto es ancestral, esto viene de muchas generaciones. Viene de la abuela a la madre, de la madre a la hija, de la hija a los nietos. La verdad es que este nace el 7 de noviembre a través de celebrar el Día del Artesano. Nos reunimos con las agrupaciones y comenzamos a celebrar el Día del Artesano. Se está haciendo mucho trabajo en fieltro, se está haciendo mucha cetería en Junquillo, Ñocha, Quiscal. Se está haciendo mucho trabajo en telar, telar a clavo, telar de madera, el antiguo. Esta vez nos unimos nosotros, nos unimos con la agrupación del mercado. Día del Artesano 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 Gracias.